En City Banamek somos grandes aficionados al fútbol. Por esa razón, convocamos a los incondicionales a que mandaran sus videos para participar y convertirse en el reportero oficial de la Selección Nacional de México. A través de 10 dinámicas, los concursantes deberán demostrar que cuentan con las cualidades necesarias para convertirse en el reportero oficial. En primer lugar, ganará un viaje a Rusia y en segundo lugar, un viaje a Estados Unidos. Bienvenidos a Influencer City Banamek. Bienvenidos, soy Alberto Guarrama, llevo la parte digital y contenidos de la Selección Nacional de México. Esto va a ser el reto, el Influencer City Banamek. Y gracias a City Banamek, estamos viviendo esta experiencia que va a ser única y prácticamente nunca se había hecho en la historia de la Selección Nacional. Para el primer reto, los concursantes tendrán 10 minutos para preparar una serie de preguntas que le realizarán en una conferencia de prensa al Community Manager de la Selección. Lo que nuestros participantes no saben es que en realidad entrevistarán a Diego Reyes, defensa de la Selección Nacional. Para que la afición no se vaya en momentos adversos. Stop, ¿sabes? Ay, sí me sorprendió, la verdad. Como que te esperas una cosa y estás enfocada en eso, de repente cuando te cambian el chip es como, ay, ¿ahora qué hago? ¿A dónde me voy? No, bueno, una palabra, emoción, o sea, y también sorpresa. O sea, porque ya no me acuerdo ni siquiera qué preguntas hice, yo creo que de la emoción, ya sabes, si te olvidan, según yo lo hice bien, espero lo haya hecho bien, pero según yo mis preguntas fueron, pues, buenas, coherentes, entonces espero que estén lo correcto yo, ¿no? Ya al ver el video ya veremos. Diego, ¿cómo han sido estos días aquí en el CAR? ¿Cómo se han preparado ustedes para los enfrentamientos que tienen próximamente? Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. La verdad que muy contentos de estar aquí, siempre es un orgullo, un honor estar representando nuestro país y más con personas y jugadores como los que están ahora. Sé demasiado de fútbol, entonces confío en mí, no en mis nervios, pero sí confío en lo que sé. Tú como jugador con experiencia, ¿cómo les apoyas a los jugadores en su primer convocatoria? Bueno, así que ya estuve mucha experiencia, pues, lo tengo, al contrario, yo trato siempre de apoyar a todo mundo, tengan experiencia o no. Nos comentaron que teníamos 10 minutos para realizar las preguntas, pero como el tiempo vuela, pues se nos hicieron como 5. ¿Tú cómo respondes a estas personas de una forma positiva para que ellos estén como que centrados en otra cosa y no nada más en estar tirando cosas negativas a ustedes? Eh, personas que hablen mal siempre va a haber, eso está claro. Aquí, en México y en todo el mundo, eso es parte del fútbol. Bien, estuvo bueno. Ya se encuentran preparados la selección con Olaves para enfrentar a Croacia y a Irlanda. Después de estos dos partidos, ¿el profesor Osorio ya determinará quiénes usará para la Copa Confederaciones y para Copa Oro? No sé, yo creo que esa pregunta será para el profesor. Nosotros estamos preparando ahorita un partido que es el más importante para el grupo, que es Croacia. Así que ahorita simplemente aprovechar cada oportunidad que nos dé el profe para poder ganar nuestro lugar. Como sabemos, ustedes van a representar a México en dos competencias, ¿no? En la Copa Oro y en la Copa Confederaciones. ¿Cuál crees que sea la clave del éxito para poder tener papeles protagónicos y tener buenos resultados en dichas competencias? Bueno, yo siempre creo que la clave del éxito es tener mucha humildad, tener mucho trabajo y saber lo que quieres hacer. Los concursantes se notaron claramente sorprendidos por la presencia de Diego Reyes. Sin embargo, lograron mantener la compostura y demostraron que para realizar preguntas sobresalientes, la preparación no siempre es suficiente. Se necesita de mucho ingenio, rapidez de pensamiento y conocimiento del medio. O sea, muchísimas gracias City Banamex por permitirnos vivir esta experiencia tan grande. En el próximo episodio de Influencer City Banamex, descubriremos que los retos más difíciles están por venir.